Vivo ¿Vivo? ¿Qué? Ay, sí, tenés El vivo del vivo Bueno, estamos haciendo vivos de mi Instagram Y de Instagram de Flor también, así que Hola, Canela se cortó Me corté ¿Por qué te cortaste? Te mando un beso, mamá Hola Me corté ahí A ver, yo se lo voy a ir Hola, ¿cómo estás? Tienen ideas Tienen ideas Pero ideas buenas Para que hagamos un video las tres juntas Eso Tienen ideas Yo ya tengo las mejores ideas, chicos, no se preocupen Pero igual, para que capaz Le voy a adelantar No, no, vos no adelantás nada Ay, dale, no me contás No tiene voz, no tiene voz, no puede hablar No tienes ni voz, ni voto Lo cuente, lo cuente Bueno, queremos Que lo cuente Lo cuente o no lo cuente Lo cuente Alguien vamos a hacer Un canal No, no voy a contar nada más ¿Sabés que tiramos una idea en la mesa cenando? Uno tiene que contar las cosas hasta que no sea en realidad Bueno, voy a hacer una pregunta Le gustaría que empezamos a hacer algo juntos Yo voto que sí Era re idiota Mirá, dice Consiguiendo números por la calle Me cagaron Me cagaron, me cagaron la idea Ya lo pensé antes Yo igual Oye, abril Quiero tirar un beso El vivo del vivo ¿Saben que esa idea por qué la pensé? Les voy a contar por qué la pensé Porque claro, como a nosotras nos falta novio Estamos las tres solteras Dije, listo Es Cámara uno, cámara dos Cámara uno, cámara dos Es una idea buenísima para que consigamos novio a las tres Por la calle Páganse por una facultad Podés ser por la UAD Ah, bueno, bueno, bueno Consiguiendo teléfono No, pero chicas, lo demás Es que ya lo hicimos con Flor Claro, ya lo hicimos Ya hicimos todo eso, chicas Yo le hablé Ahora hay que hacer cosas masticantes Bueno, yo quiero saber Si lo que están viendo mi vivo Yo me voy a comer lo que vos Vieron el Up Challenge Que subí recién De Upgrade Que fue la coreografía en patines Ustedes la pueden hacer también Esa porque ya la pueden bailar Yo después voy a ir subiendo mis historias Paso a paso de los pasos Les muestro la serie Es mucho más fácil Bueno Estamos acá comiendo el Negroni Mentira, estamos acá comiendo No, está acá Candela comiendo La comida que nos dieron Gracias No, pará Candela me comió mi carne Y yo le voy a mi loño, ok ¿Por qué no me gustaron las papas? Ah, sí, sí Nos robamos la comida Es así A mí me pasa, boluda Que nunca me gusta lo que te pido A mí también Soy aquí uno de los demás Sí Ay, gracias Ay, son los más No Chicos, chicos ¿Por qué tienen que venir a Negroni? Miren, me corté Y vinieron ya a darme Para ponerme la herida Pero... ¿Qué es esto? Es para desinfectarme la herida Guau ¿Por qué no te cortaste, boluda? Ahora vamos a ver Como se desinfectaría a Candela Preguntan si nos vamos a casa después La verdad es que no sabemos Si vamos a salir No sabemos O... Sí Si hay chicos Pero que salgamos a... La tibia siempre estaba disponible Ella... Ella quiere chamba Saluda de Santiago Para Santiago Les quiero Hoy es mi cumple Saludame Feliz cumple Valen, hermosa Ay, chicos No se escucha ¿Por qué no tengo voz? Claro, no es que no se escucha Flor no tiene voz Es algo muy distinto ¿O no? Ay, chicas Ay, me arde esto Es una marconeta, chicas Pregunte lo que quieran A ver que puede preguntar Sí, sí Eso A ver, nos pregunta Aquí Respondemos Aquí Y ahora Pero ella ya no puede responder Porque no tiene voz No, quiero ¿Qué pasa? Candela, ¿cantas hermoso? Yo sigo comiendo Candela, ¿cantas hermoso? Pero ahora no tengo voz Avientate a locandear ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Talo? Avísale de mañana Con el tenedor Ah, mañana Mañana vamos a estar En ¿Dónde era? 5N Mi programa La noche No sabemos si va a la que hora En ese cualquiera me la verdad Y No sabemos Yo también No sabemos Bien, ahora Pero supongo que esta noche Pero vamos a hablar Si Vamos a poder Por el tenedor A la noche Sí, vamos a salir O sea, ¿qué me estás diciendo? Pero el programa no va a ser No, el programa va a ser Igual No, el programa va a ser Igual Me decían Bueno, yo lo saco Y mañana vamos a ir también Con Sashi A Elizabeth Bennet Storm Ah, eso Mañana vamos a estar En Elizabeth Bennet Storm En la inauguración De nuevo local de Palermo Nuevo local de Palermo Ah, repetí lo mismo Jajaja Un caco Vamos a estar a las 6 de la tarde Así que las que quieran ir Vayan Entra en la lista El director Fíjense dónde es Y la vemos ahí A ver Quiero saber Si estuvieron Por los De los sorteos Que estuve haciendo En mi perfil ¿Qué me pasó en la voz? ¿Qué les podemos decir? No, la verdad no sé Que te pasa en la voz Yo con la vida estaba así Yo no hice nada Chicos Se lo juro Ay, hola a todos Les pido Tomasel Que me arreglo Misero Chicos Lo tengo A Misero Vivo Estoy salvo Gracias a ellos Y nosotros Sashi ¿Qué me pasó? ¿Qué es la? ¿No es el Tomasel? Acá Les mando un beso Mua Basta Me mandan un beso A los de Tomasel Mua Voy a romper el celular Para mandarle el celular A ustedes Tienen que responder las preguntas Si no me preguntan nada ¿Qué quieren que responda? A ver Ah, se renojaba Tranquila, está ya no te enojes Bueno, responde las preguntas No preguntan nada O sea, no preguntan No hay decimodas preguntas Ay, sí La verdad es que volvería con mate Nada, quería saber Si les gustaría que esté acá O en otro país Y con mate Ustedes, ¿qué dicen? Si con mate moriría Ya casi ese pelo ¿Qué pelo? ¿Ven? Ay, me puso Bema No, chicas, pues Espérame No O no ves nada O es un pelo Microfópico A ver A ver Todas las preguntas Que hacen Yo no me las mismas Si no respondo Es porque O sea Es siempre la misma Me dicen Que voy a Perú O a Guatemala Bueno, puede ser Me gustan También me gustaría Ir ahí a buscarle Mis amigos De combate Que en verdad Me dan 100 En una historia Ay, te extraño Marto Y yo también Obvio La vuelta con mate argentina ¿Cuántos años tienes? No, 19 ¿Cuántos años tenés vos, Flor? ¿Cuántos años tengo? No sabes cuántos años tengo 20, 21 21 21 21 Ay, Candela es la más vieja No puedo creerlo ¿Cuántos años tenés, Candela? 28 ¿28? No, tiene 23, ¿no? 23 23 ¿Cuántos años tenés, Candela es 19 años? No, 19 Flor, 21 No, no puedo creerlo La fuente de la juventud Porque me alimento bien Y no para de comer Claramente Ay, te extraño Ven, Milu ¿Creen que guarde un piso? ¿Tenés tan piso? Dime, pues ya no Ay, Dine, Flor ¿Cómo sabes, chicas? Mírate, toda fotita Ay, perfectamente Bueno, que está ya Dime Pero creo que es la misma chica Me parece Están las fotitas Con una princesa de dinero Con la linda Sí, me encanta Ay, Jenny Te robó el bloqueo Me parece que parezco de menos Parezco de menos de 19 ¿En serio? No ¿Le gustó mi video De App Challenge? De AppRail Lo subí recién ¿Qué tal? ¿Cómo que dura el maquillaje Del labial Si comiste recibo? Pues el leble No El leble Tienes un marcador, boluda Es maquillaje Ay, a la iglesia del leble Resistentes a la comida ¿Qué querés? Quería molestar Hola Ay, bueno, Flor Si es lo amigo Te saludo Bueno, ¿quieren que hagan vivo? Yo también Ahora estamos en Negroni En Palermo Comiendo algo Buenas, Jenny Te doy buenas Tuitas Te lo prometo Hola, Martu Hola, Breta Hola, para Quiero comentarles algo Quiero comentarles algo A ver Hola, tranquilo Hola, amigo Corre, corre Ok Ah, qué tierno Hola, ya Necesitamos novios Definitivamente Poné tipo allá El video compacto El video compacto Lo tengo que hacer Lo que pasa es que Te vimos los dos preocupados Pero se los juro que lo vamos a hacer Sí, tenemos muchas ganas de hacerlo No podemos Dos vivos Dos vivos, no Flor es de la suya No nos apeló Estamos acá Estamos acá hablando Un tema re importante ¿Qué tema? Sí, no, lo están viendo Está allá una pareja Decía estaba haciendo Ah, vamos así para que saquen el screen Eso, saquen los screen No, no Señalemos, señalemos Saquen el screen ahora Tipo Sí Señalando Tipo Sacá y se le un problema De puta Me come un pelo Te quedaste con hambre No, entonces estamos acá Estamos acá Así ¿Cómo estás? ¿Por qué salimos siempre juntas? Porque Tenemos chicos ¿Qué le parece si hacemos? Ay, eso también le quiero contar El domingo 6 De mayo Voy a hacer el showroom Así que Lo hice siempre Así que Les voy a estar esperando De todas Me corté en serio Digo, un montón de cosas Me rebanó un pedazo Voy a liquidar temporada de verano Y también voy a Eh Voy a hacer el adelante Y el nuevo Así que hay muchas cosas lindas Para que vengan ahora En el showroom Me preguntan ¿Hace cuánto somos Yo tengo Yo tengo familia Para nada Nos conocemos Hace mucho tiempo Hace muchísimo tiempo Yo tenía 17 creo ¿O no? Yo tenía como 10 Bueno, entonces Le contamos Cómo nos conocemos ¿No? Mirá No, bueno ¿O qué va? Sí Pero es una historia Muy lejana Ya algún día Te la vamos a contar Estoy leyendo ¿Estoy leyendo sus comentarios? Ahí están Más que imitadas a Chaco Nos dicen Ay, podemos ir a Chaco Yo también Los extraño Bueno chicos A todos estamos buscando Dónde ir Conociendo Yo voy a pedir Eso Nos queremos ir El fin de largo ¿A dónde nos podemos ir? ¿A dónde nos podemos ir El fin de largo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde leemos? Ay, bella Jamie Bueno, te espero en el show ¿Cuándo es el cumple de cada una? ¿Cuándo es tu cumple? Mi cumple es el 13 de noviembre 13 de noviembre Mi cumple es el 30 de diciembre El 30 de diciembre Yo lo sabía A ver, ¿cuándo cumple yo años? No sé ¿Cuándo cumple años? Yo, yo sabía que vos cumplías Pero mi cumple es re fácil El 30 de diciembre Te voy a contar El mío es re fácil Te lo tenés que cortar Porque venís Viviendo a mi cumple años Ah Espera, espera Es en tres ¿Cuándo es? Eh No sé cualquiera Yo sé lo Octubre, octubre es No ¿En septiembre? No ¿Cómo no? No No Noviembre No ¿Cuándo es vuestra? Agosto, niña, agosto 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 Te vas a hacer igual Ya me curé Está todo bien Si pensaban que me habían desangrado No, chicos Acá estoy, acá estoy, estoy bien No pasó nada 30 de diciembre Igual que yo, dice Nati Ay, somos de Capricornos Aguanta, Avellaneda, Cande Vos sabés Aguanta, Avellaneda Hola a todos Por flor Hola, dama ¿Cómo estás? Hemos a tanto tiempo Yo cumbre el 16 de agosto Vieron mi amiga Es una bomba Vengan a Gualeguaychuna Dicen Puede ser Vamos a Gualeguaychuna Me recopero Gualeguaychuna Su cumple el 11 de agosto Bueno Los voy a saludar Porque si no me voy a quedar sin datos Los quiero mucho